¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Legend of Zelda Ocarina of Time Aquí estamos de vuelta con Ning y con todos los personajes que iremos conociendo a lo largo de la historia Como veis, en el capítulo anterior lo dejamos aquí en Cocorico, pero ahora es de noche, mágicamente Y es que he vuelto a salir otra vez en el bosque de los coquilidos cojones En el bosque de los niños estos delfos Y he tenido que volver a venirme aquí, y se ha hecho de noche Y he dicho, venga, aprovechamos porque ahora de noche, en este pueblo, salen algunas arañas, algunas culturas de esas Que solamente aparecen por la noche, así que vamos a aprovechar Estamos aquí en el rancho, en la ciudad, con el pueblo cacarico Porque hay cinco, cinco arañas, aquí tenemos, eso es Hay cinco arañas, de hecho hay personajes nuevos, aquí por ejemplo este es nuevo Hay cinco arañas en todo el pueblo, que solamente aparecen de noche ¿Tú qué? Es algo muy raro en las cejas, tío La gente es asquerosa, mi propio padre y madre son asquerosos También debes de ser asqueroso A ver, tú eres tonto Tú te has visto la cara Tú eres tonto Vale, ¿dónde están? Mira, Navi ya me está tocando un poco las narices Cacarico, colo Cacarico Árbol de la entrada, vale, aquí hay Una araña Que solamente aparece por la noche Vamos a ver No Este tío es tonto A ver Tú eres tonto Vamos a ver Eso es La tenemos ahí Vale, pues Destruimos y tenemos una escultura más Creo que son seis, ¿verdad? Escultura dorada Que son seis los que tenemos Vale, en las esculturas A las diez nos dan una bolsa de doscientas rupias Que la quiero ya mismo Eh, voy a Disculpad ¿Qué hacéis, loco? Voy a hacer una cosa Voy a tapar O sea, tapar Voy a tachar Colo Cacarico Las que estamos cogiendo ya Eso lo tenemos Vale, perfecto Luego, eh Tras la casa escultura Vale, aquí Esta creo que es la casa escultura Ahí creo que tenemos otra, ¿verdad? Ah, no, esta no es la casa escultura Eh Detrás de la casa escultura Ah, ¿sí que es la casa escultura? Entonces, ¿dónde está esa otra? Tenemos que escucharla Aquí la tenemos Mira, mira, mira Aquí está Más Este Esta serie Va a servir también un poquito como guía, ¿no? Para coger todas estas cosas Vale, destruir Eh Tenemos siete Vale, perfecto Vamos a tacharla Y vamos a ir a por la siguiente Que está en el edificio En construcción Vale, que este es el de aquí El del medio Ahí está Mira, ahí la tenemos La estamos viendo de ahí Y para subir ¿Podemos subirnos desde aquí, por favor? Ni de coña Vamos a por ella La cogemos Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Perfecto La tenemos Siguiente está en Chico de cementerio Ah, en el cementerio que está ahí enfrente, que lo veremos ahora si queréis Y luego alto de la torre Vale, la torre es la que está aquí justamente Esa es la que está ahí arriba Que por cierto no hemos subido todavía Vamos a subir ahora Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí había una gallina Ya no está Que por cierto conseguimos un tarro En el capítulo anterior conseguimos ya el primero de los tarros Que me encanta, porque son muy útiles Y atrapamos un bicho Ese bicho también nos va a ser muy útil Vale, para matar a este A esta escultura vamos a utilizar esto Y ahí está ¡Lo damos! ¡Madre mía! A por la escultura dorada Atrapa aquí mi niño Y lo tenemos Perfecto Alto de la torre lo tenemos tachado Vale, lo único malo es que La escultura dorada del cementerio No podemos cogerla todavía Mira, estamos en el pueblo ¡Cacarico! Me encanta Y aquí tenemos todo el público Con el molino ahí La entrada Madre mía, que gráfico Me encanta, tío Vale, vamos al cementerio Y vamos a hablar también con este tío del tejado Que no sé qué coño hacen tío en el tejado Pero bueno No voy a tirarme porque me haría daño Venga, tira para abajo Mi caballo tira para abajo Mi caballo Ahí Estoy pensando que también Podemos poner otra cosa ¡Oh! Es que tenemos nueve, tío Tenemos nueve Una más tendríamos la bolsa Vale ¿Qué ponemos? Por ejemplo, esto Es que no quiero tirar el bicho sin querer Eso es Pues acá se le doy al botoncito sin querer Y suelto el bicho que no quiero Aunque bueno, son Bastante fáciles de conseguir ¿Tú qué coño haces ahí? No puedo bajar Así que solo Paso viendo las estrellas O sea, solo Paso viendo las estrellas Es un tío que está en el tejado Que no sé cómo coño he subido Y ahora no puede bajar Y el tío es tan heavy Que me quedo aquí viendo las estrellas Pues de puta madre Claro que sí ¿Cuándo cojones? Pues ahí te quedas, desgraciado Ahí te quedas Llámalo bomberos Dale, dale No podemos conseguir más rupias Vale Vamos a Sí, vamos a visitar el cementerio Mismamente Por cierto No entramos en las casas Ahora que lo pienso Para conocer un poquito así El pueblo Pero creo que lo haremos más adelante Vale Vamos a ir al cementerio Mira, aquí tenemos un pozo Maravilloso Pozo Oscuro Aterrador Pozo de las tres formas Vale Eso lo veremos más adelante Aquí abajo Creo Que hay una mazmorra Lo que pasa es que nunca en la vida he estado No sé cómo se entra realmente Ya lo veremos O sea, como quiero hacer el 100% Yo creo que entraremos Acabaremos entrando Ya te digo Este juego me lo he pasado Y no he entrado a esa mazmorra Sinceramente No sé cómo se hace Vamos al cementerio ¿Aquí hay algo? No hay nada O sea, se pueden romper estas cajas Así, con la cabeza Básicamente Qué grande No lo probéis en casa Por cierto Cementerio Vale Tenemos el cementerio Muy bien Rompera todo Total Me da igual No sé para qué rompo Si no podemos coger nada más Tenemos todo a tope ¿Qué nos dice aquí? Fantástico tour de excavaciones Desde las 6 Hasta las 21 horas De Jurole Dampers Sepunturero Tío, no sé qué hora es Sinceramente No lo pone No tengo reloj What the fuck Aquí no había una casa Por ahí había una casa Ya no está la casa O está aquí Ah, está aquí Casa por llamarla de buena forma Por cierto ¿Se puede entrar? No Son las 21 Ah, mira, te dice la hora El tour de sepultirlo Termino Ah, hemos llegado tarde Yo, tampe el enterrador Estoy en la cama Juega en otro lado Quizás verás Un fantasma Vale Aquí había cosas Estas tumbas de aquí Se pueden Levantar Y ahí está la araña O sea, la escultura ¿Veis? ¿La veis ahí? El problema es que está en alto Podemos matarla con el Tirachinas Pero no podríamos coger La escultura Así que sería tirar Será hacer el tonto Básicamente Luego aquí estas tumbas Si queréis verlo Porque aquí había cosas Se pueden coger Agarrar de aquí atrás Tirar para atrás Y había cosas Me acuerdo porque Si Echas para atrás una tumba Cualquiera Por ejemplo esta Sale un fantasma Y tienes que matarlo Pero en esta que tiene aquí las flores Por ejemplo Hay un secreto aquí Como veis Podemos tirarnos por aquí Y hay cosas ¿Queréis verlo? Vamos a verlo Vamos Vamos niño Eso es Y tenemos un maravilloso cofre Veamos Vale Tenemos este escudo Hola Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando muchísimo ¿Este escudo lo consigues aquí? ¿En serio? ¿Hola? ¿What? Estoy flipando un huevo Mira que grande Lo único Este escudo Es muy grande para nosotros Como veis Es que es casi tan grande Como nosotros Por eso no podemos equiparlo En la mano ¿Lo veis? Lo único que tenemos que ponernos Como era aquí Mira Modo tortuga Me encanta Tortuguita No me pegues No me pegues Modo no me pegues Así no me pegues Vale Por eso ahora mismo Nos conviene llevar el otro Porque este sí que podemos llevarlo En el brazo ¿Ves? Perfecto Además en el escudo este de metal En el escudo de gílule No rebotan Cuando te lanzan esas nueces Esos bichos del suelo No te rebotan Sin embargo con este de madera sí Por eso por ahora Es mejor llevar este Estoy flipando No sabía que podías conseguir aquí el escudo este Este escudo es bueno tío Vale ¿Queréis ver un fantasma? Venga vamos a ver un fantasma Vamos a levantar esta misma Ahí lo tenemos Vale Se hace Invisible Solo podemos darle cuando Está visible Así que tenemos que esperar un poquito Eh Damos Se vuelve invisible Vuelve a darle otra vez Vamos mi niño No Solo podemos darle una vez Aunque lo intentemos Solamente podemos darle una vez Creo Vale Un poquito más Y el tercer golpe Creo que es el bueno No Cuatro Pues que pereza eh No piso matar a otro fantasma Que me da mucha pereza A ver No más Y lo tenemos Ahora sí Y aquí tenemos Este espíritu Que podríamos Conseguirlo O sea Podríamos atraparlo En un tarro vacío Pero ahora como tenemos el bicho Yo prefiero el bicho Porque esto no sé que hacían Venga hasta luego Se ha ido Tomas por culo No me acuerdo que hacía este Ese espíritu Creo que podíamos venderlo En el castillo Vale Creo que en esta de aquí Además es que se puede ver desde abajo Como veis Que no hay barro Creo que en este También hay cosas Está lloviendo A ver Agarra esto Y tira para atrás Y otro secretito A ver ¿Qué tenemos por aquí? No me acuerdo Creo que en el cementerio Había cosas guays Bueno El escudo Con el escudo ya Hostia Este enemigo es muy perro Vale Vamos a intentarlo Sí Vamos a intentarlo Ay no 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 Quita 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 Me ha pillado Hijo de puta Me mata Me mata Me mata Hasta luego Hasta luego Hostia chaval Que paliza me ha dado Que paliza me ha dado Es que es muy perro tío Es que encima cuando gritan Cuando gritan Te congelan Te paralizan Pero había un truco Para matar a estos bichos Ah ya me acuerdo el truco Pero sé que ahora no podemos hacerlo Es con una canción creo Con una canción de la ocarina Los paralizas tú a ellos Pero esa canción no la tenemos A ver si me sale algún corazoncito por ahí Por favor Que me está poniendo muy nervioso Ahí Muy nervioso el sonido Vale Aquí no salen corazones ¿Verdad? Bichos Vale Creo que vamos a dejar aquí el cementerio Ha estado guay Mientras duró Además Esperad Había cosas Esperad Porque igual sí que podemos Uh esperad un segundo Un segundo Un segundo A ver aquí había Otro Otro de estos Vale Vale Ver La cresta de la familia real De Hyrule Está inscrita aquí O sea Que sí De la familia real Es que si tocamos la canción Real Que no me acuerdo cuál es Espérate No Quita Eh Cuál es la canción De Zelda Es verdad Vale Vamos a ello Vale Va a estar pasando cosas Raras Toma hostia Y explotó Pero se nos ha abierto un camino Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tengo mi curiosidad Y la curiosidad Mató a Link A ver Tú 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 eres tonto Niño Eso Tira para abajo Coño Es complicado Tirarse en estos agujeros Eh Que suena bien Vale No, no, no Murciélago A tu pueblo Pues lo mato con el tirachinas Así soy A ver Ahí vas por aquí ¿Verdad? Mira aquí hay otro A ver Navi Eso es Tirachinazo Oh Corazoncitos Perfecto Hay otro aquí Lo estoy viendo desde ahí Hay dos De hecho A ver Navi Eso es Somos un buen equipo Navi Madre mía Anda Y se nos abre eso Vale Aquí tenemos algo A ver Esto que es Ver Ilumina a los muertos Vivientes Iluminarlos Esto es un Vale, sí Esto es un Hola Una pista Lo de iluminarlos Ya veremos Más adelante ¿Tú qué dices? Aquellos que entren En la tumba real Serán obstruidos Por los rondadores Oscuros Que los rondadores Oscuros son los que Hemos visto antes Que casi me mata Eso es un rondador Oscuro El desgraciado Vale Aquí no tenemos Fuego ¿Verdad? No hay ninguna Antorcha encendida Por ahí Porque entonces No podemos entrar Aquí no tenemos Fuego No hay ninguna Forma de hacer fuego No, no tenemos Fuego Uy, guardamos Total Vale, pues no podemos Espera ¿Seguro que no podemos Pasar? Vamos a probarlo Sí que podemos Pasar Qué demonios Joder Vale Míralos Míralos Asquerosos Vamos a intentar Pasar de ellos A ver si podemos Hacerlo No me congeles Vale, bien, bien, bien No, bien Me ha congelado Pero bueno No se mueve Perfecto Pasamos de ellos Perfecto Y aquí tenemos Fíjate esto Aquí tenemos la cancioncita Mira, mira, mira Mira lo que tenemos aquí abajo Este poema está dedicado A la memoria De los queridos miembros De la familia real El sol naciente Eventualmente se pondrá La vida del recién nacido Desaparecerá Del sol a la luna De la luna al sol Que los muertos vivientes Descansen en paz Interesante poema ¿Sí? Y aquí tenemos la cancion Algo está inscrito En esa lápida Esta es la melodía secreta De los hermanos compositores Vale Repítimela Pa, 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 pa Es derecha abajo Arriba Derecha abajo Arriba La canción del sol Ahí la tenemos Nueva canción Esta sí que nos viene muy bien Además es una canción Muy interesante Ahí la tenemos Es muy muy interesante Porque lo que hace Aprendí la canción del sol Gracias por decirme Otra vez Lo que hace esta canción Es Cuando es de noche Que se vuelva de día Y cuando es de día Que se vuelva de noche Almas sin descanso Vagan Donde no pertenecen Donde no pertenecen Traeles la calma Con la canción del sol Lo cual nos quiere decir Que si tocamos esta canción Cerca de estas criaturas asquerosas Las paralizamos Porque es el sol Es la luz Lo que nos decían A ver ¿Dónde estáis? No Eso sí Ahora vamos a aprovechar Y les vamos a matar a todos Me están escribiendo Vale Ahí os tenemos Congelados ¿Ves? Ahora aprovechamos Espaldares buenos Perfecto Cuidado porque cuando les das un golpe Ya se les va el paralizado Así que cuidado Nos ponemos a la espalda Y Sin parar Perfectísimo Y nos falta uno También lo matamos Nabi Grande En el culete En el culete Mata, mata Bien, perfecto 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 Mira que bien ¿Ves? Nos hemos quedado solos Hostia De hecho Dan un poquito de mal rollo Estos cabrones A ver Ahí va Míralo Dan un poquito de mal rollo Joder Míralo chaval Y se van Hasta luego Pues nada Muertos mataos Para siempre Ahí se quedan Tenemos una canción nueva Me gusta Me encanta De hecho ahora Si os queréis Vengar Podemos matar al de antes Casi nos mata Lo que pasa es que Tampoco hace falta Lo que debemos de hacer es Irnos ya Al tema del monte ¿Os acordáis del monte? Ah por cierto Los hermanos compositores Están aquí Esta es una de las zumbas Hermanos compositores Sharp El mayor ¡Coño! Niño Pórtate bien Hijo de puta Bueno pues nos matamos ya Total Ya que estamos aquí Lo matamos Nos ha salido uno ¿Nos cargamos a los dos? Sí Solamente son dos Ya es que es bastante easy Matarlos realmente Es bastante easy Lo que pasa es que Se hace muy largo Porque tienes que darle Se hacen invisibles Otra vez darles Muy pesados Toma Pero como ves Es ultra facilísimo Matarlos es muy fácil Estos son distintos Como ves Tienen la lámpara También distinta Me encanta porque La lámpara sí que se ve Toma Y una más ¿No? Son cuatro golpes Esos son cuatro Son muy pesados Y si les pudieses dar Más de una vez Pero no De una en una Ahora tu pueblo Eso es Ahí tenemos Dios Está todo sonriente Tú Está todo sonriente Ala Matamos al otro O lo dejamos ahí Y este es Hermanos compositores Flat el menor El mayor y el menor ¿Quién es este distrito? Tía de puta Vale ¿Qué pasa? Niño A tu pueblo No podemos Es que aunque lo intente No se le puede dar Más de una vez Solamente es un golpe Vale Pues a ver ¿Qué te pasa a ti? Golpe Me encanta Oye ¿Se puede dar con esto? No creo ¿No? Que va Me han dado Ahora ¡Ole! ¡Ole! Si que le ha dado dos golpes Esto me ha pasado nunca en la vida ¿Le ha dado dos golpes? Si se le puede dar dos golpes Pues soy idiota Básicamente soy idiota Bueno, no pasa nada Venga, nos vamos Nos hemos cargado los hermanos compositores ¿Qué te parece? ¿Qué ha sido ahí? ¿Eh? ¿What? ¿Hola? ¿Niño? También Vale Los niños, chicos No pueden ir a tour de excavaciones Que se describe En el letrero Perdón Como no podemos hacerlo Me paso todo el día Imitando al Imitando al sepulturero Dampe Dampe Pero con esta cara Tan linda No asusto a nadie ¿Verdad? Hombre Una cara linda Un poco feo Con el cacharrico ahí El flequillito feo Y horrendo Pero bueno Por la noche De hecho Con la melodía del sol Podríamos Hacerlo de noche Y que salga Dampe Dampe Perdona Es que es Dampe No es Dampe Dampe El sepulturero Pero me da perza Tenemos que continuar la aventura Tenemos que irnos al castillo Llevamos 20 minutos No hemos hecho nada Bueno, hemos conseguido el escudo El escudo bueno Mira, se le han vuelto a escapar las gallinas Desgraciada En serio De verdad, tía Bueno, como no nos van a dar Otro tarro Simplemente nos dan Rupias, creo Pues vamos a pasar de ella Y nos vamos al monte Al monte del destino Aquí están los constructores Los carpinteros Míralo Una forma de correr Un poco curiosa La verdad Hay que reconocer A ver Me dejas pasar El camino está cerrado A partir de aquí ¿No puedes leer El letrero de allá? Oh, ya veo Eres solo un niño Y no sabes leer todavía ¡Guajaja! Tú eres tonto Para empezar A ver, ¿qué dice el letrero? Porque no me he enterado Montaña muerte Prohibido pasar Sin decreto real Pues da la maldita Casualidad Subnormal De que tengo esto ¿Cómo se te queda el culo? Oh, esta es Es la letra De la princesa Zelda Segurísimo Bien, veamos De acuerdo Este es Link Él está ahora Está bajo mis órdenes Para salvar Hyrule ¡Guajaja! ¿Qué clase de nuevo Y divertido juego Inventó la princesa? A ver, pero este Me está dando unas ganas De meterle un guantazo Bien, bien Puedes irte ahora Pero ten cuidado Señor héroe ¡Guajaja! Toma Y nos abre la puerta Vale Como veis Sin este decreto No podríamos pasar Pero bueno Como somos los putos amos Por cierto Señor héroe Si vas a escalar La montaña muerte Deberías equipar Un escudo adecuado Después de todo Este es un volcán activo Si regresas al mercado Del pueblo Del castillo Hyrule Ve al bazar Ahí venden el escudo Que necesitas aquí A ver, ya lo tengo Idiota Diles que yo te envié Y te harán un descuento especial Pues mira, ahora me quedas mejor Si crees que ya eres Es muy muy bueno No te preocupes entonces Ahora me gustaría Pedirte un favor No No espero que lo hagas Por el gran consejo Que te acabo de dar Solo estoy pidiéndotelo ¿Has estado en la tienda Máscara feliz? Que es la nueva Que es nueva en el pueblo Del castillo Hyrule Todo el mundo está hablando de ella Mi pequeño hijo Me ha pedido que le consiga Una máscara Pero no tengo el tiempo Para ir allá Así que ¿Podrías ir y traerme La máscara La próxima vez Que estés en el mercado? No te sientas obligado Pero Bien No tengo opción Este es mi trabajo Ay Vale Si que estuvimos en la tienda De las máscaras ¿Os acordáis? Lo que pasa es que estaba cerrada No había nadie Pues si Cuando Nos está pidiendo un pequeño favor Cuando vayamos Al castillo Pasaremos por la tienda Que ahora si que estará activa Y cogeremos la máscara Y se la traeremos Pero ahora no Ahora vamos a la montaña Vamos al turrón Vamos para allá Tramo a montaña muerte Que por cierto Se me ha olvidado comentar Una cosa muy importante Que es lo que nos acaba de decir El guardia Que este escudo Que tengamos cuidadín Porque Es de madera Y la montaña hay fuego Y este escudo Pues se quema Básicamente Mira aquí tenemos dos No sé como llaman los tapateros Estos Raros Toma Toma ya Dos golpes Así soy Vale pues Vamos para allá Más tapateros de estos Ven aquí Toma Toma De hecho si queréis Podemos equiparnos Con el otro escudo Me están escribiendo Por el whatsapp Lo siento mucho Si se escucha mucho el whatsapp Lo siento mucho Es que ahora tengo el tiempo Puesto desde ahí Para controlar el tiempo De grabación Utilizo siempre El móvil Y claro A veces se me olvida Quitar el sonido Pero bueno Aquí tenemos No sé si habréis escuchado Pero hay una araña Ahí está Lo que pasa es que no podemos Acceder a ella Porque está este muro de aquí Más adelante No pasa nada Montaña De hecho Dejadme echar un vistazo Porque ¿Dónde está aquí la montaña Muerte? Montaña Muerte Hay dos En la cueva derecha Y en agujero Judías Vale Cueva Dodongo Vale Pues mira Aquí podemos conseguir Una araña Toma Me ha dado Mira aquí Desgraciado Y me devuelve el corazoncito Que majo es Vale La cueva Dodongo Si no me equivoco Es esta de aquí A ver Caverna Dodongo No entrar sin autorización No hay problema A ver Míralo Qué grande Hostia No Tranquilico Tranquilico Es buena gente Es buena gente No Tío Pero tú eres tonto Habla con él What Atacar Hablar Vale Se tiene que levantar Para poder hablarle Si no le atacas Entiendo Soy uno de los Goron Los comer rocas Que viven en esta montaña Vale ¿Ves esa enorme piedra de ahí? Y está bloqueada O sea Esta bloquea la entrada A la caverna Dodongo Que una vez fue Un hogar muy importante Para nosotros Los Goron Pero un día De pronto Aparecieron muchos Dodongos En la caverna Se volvió Un lugar muy peligroso Además de eso Un gerudo Con una armadura negra Usó su magia Para sellar la entrada Con esa roca Vale El gerudo Es nuestro enemigo El que vino Del desierto Ganondorf ¿No? ¿Es como es Ganondorf? ¿Puede ser? Si quieres oír más historias Goron Ve a nuestra ciudad Ciudad Goron Está camino arriba No te tomará mucho tiempo Llegar ahí Incluso si te vas Si vas a pie Vale Pues aquí No, aquí no está No era por aquí Es que mira Si os fijáis aquí Ahí arriba Mira, ahí está Se ve de un corazoncito Ahí arriba está Pasa que desde aquí No se ve Ahí está Es un trozo O un fragmento De corazón De corazón Que lo cogeremos Más adelante Porque ahora no podemos Está ahí arriba Y no podemos pasar A ver Aquí si no me equivoco Había Trampa No Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué nos dices? Dicen que una hada Muy hermosa Vive en la cima De la montaña Muerte ¿No te gustaría verla? Hombre, pues sí La verdad es que Sí, me gustaría Me gustaría verla Bueno También nos dicen cosas A ver, ¿esto qué es? Tramo montaña muerte Muy Me acabas de salvar la vida Vale No lo sabía Que estábamos aquí Y por aquí Será la ciudad Goron ¿Verdad? Sigue el sendero Hasta el borde Del acantilado Y llegarás A la ciudad Goron Casa de los Goron Me parece genial ¡Wow! Vale Cuidado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No ¡Uy! Vale Como veis Me encantan estos bichos Porque Van rodando los sitios Van rodando Literalmente hablando Vale Ah, era aquí Era aquí Y aquí tenemos Otra nuevo A ver si diré Este es grandullón Este es grande Estoy aquí Para dar sombra A las flores Bomba del sol ¿Tienes una pregunta Para mí? Mira Sobre las flores Esas plantas Esas plantas que crecen Por ahí Son flores bomba Estas son plantas Mina Que solo crecen En esta montaña Usualmente Solo crecen En sitios oscuros Como cuevas Así que Esas flores Que crecen aquí Son extremadamente raras Si tienes Si tienes el brazalete Goron Incluso un niño Como tú Podría levantarlas Fácilmente Con A Pero no tenemos Ese brazalete Y vamos a preguntarle Por la caverna A Goron Ya que estamos aquí Venga coño Pesado ¿Viste la caverna Cuando venías Hacia aquí? Esa es la caverna Dodongo Porque Porque la luz En su interior Es muy tenue Las flores bomba Una planta única En esta montaña Crecen como Locas ahí Vale O sea Esas bombas Que son estas de aquí Son literalmente Bombas Plantas bomba No podemos cogerla ahora Por desgracia Crecen en sitios Donde no hay luz Ajá Pues vaya Entonces ¿Aquí qué hay? Mira Ahí está el tema Del curasau Vale Pues ¿Dónde estaba? Quiero ver una cosa ¿No era por aquí? Ah Ya me acuerdo Está arriba La escultura La escultura dorada Está arriba Vale Vamos a vernos Un poquito la ciudad ¿No? Si vas a la ciudad También hay esculturas Ciudad Goron Así somos A ver ¿Dónde está aquí La ciudad Goron? Ciudad Goron Hay una Cajón nivel inferior Pero esa no podemos Cogerla creo Vale Hola Ahí va Oh Estoy hambriento Todos se sienten débiles Por el hambre Y no tenemos comida En esta ciudad Estamos en peligro De extinción Todo debido a que No podemos entrar En la caverna Dodongo Claro Nosotros los Goron Vivimos de una dieta De rocas Y las más deliciosas Y las más deliciosas Y nutritivas Se encuentran En la caverna Dodongo Pero ahora Eso parece como Historia antigua Tenemos un paladar Tan especial Que no soportamos Comer rocas De ningún otro lugar Joder Pues si que son especialitos Los niños Snig Quiero comerme Un filete de rocas De la caverna Dodongo Ya es un problema Porque Ostias Está muriendo de hambre Solamente pueden comer Rocas de la caverna Dodongo Y ahora mismo está cerrada Es un putadón Vale Aquí si venimos No Hasta abajo Pero hasta abajo Del todo Menuda hostia Me he dado Joder Que hostión Vale Pues Quería explorar un poquito Toda la ciudad Tien También un palito Un clasosito Vale Ya estamos Hola Que tal Vamos a enterarnos Un poquito Del lore Perdón Oh No recibimos muchas visitas Aquí arriba Eh De donde vienes El bosque Que es un bosque Ostias Esto no se enteran de nada Eh Es donde crecen Muchos árboles Y plantas Ahora estoy aún más confundido Nada crece por aquí Excepto las flores bomba Tampoco tenemos semillas O nueces por aquí Incluso las varas de Q Son muy escasas por aquí A ver Acabo de conseguir una En un jarrón No me jodas Sé un truco para conservar varas Si enciendes una vara con fuego Se quemará Y se hará ceniza Pulsa B Para guardarla antes de que se queme Si es lo que hacía antes Lo que os expliqué Cuando La primera vez que encendimos una vara Por cierto Oculté una Y no sé dónde Jeje La acabo de conseguir ahora Desgraciado A ver Aquí hay Un gorón Ah no está arriba Mira, mira, mira Vale Aquí no hay nada No hay nada Realmente Esta ciudad tampoco es muy grande Es pequeñita ¿Y tú? ¿Qué me dices niño? Estoy tan hambriento Que solo puedo pensar en comida ¿Piedra espiritual? ¿La piedra roja Que iluminaba nuestra ciudad? Que iluminaba nuestra ciudad El gran hermano Darunia Se la llevó Luego se encerró en su habitación Y no ha salido Cuidado Desde entonces parece como si las luces de la ciudad Se hubieran apagado Todos parecen estar deprimidos ¿Podría extraer fuego De la habitación del gran hermano? Eh, pues sí Vale Dato importante Claro, hemos venido aquí A por esa piedra Tenemos una Tenemos la del bosque Tenemos que conseguir Tres en total Estas Esmeralda coquini Aquí está la de la montaña La esmeralda Bueno, la piedra roja Que nos acaba de comentar Y luego la otra Eh, al parecer El jefe De esta De estos goron La tiene Estaba ahí arriba O sea A ver si lo vemos Por aquí Estaba puesta ahí arriba En este Eso es Estaba ahí arriba Pero Se la llevó el hermano Desgraciado Y se han cerrado En su habitación Que es esta de aquí Hola, ¿qué tal? A ver, me da un poco De pereza hablar Pero bueno El gran hermano Se encerró en su habitación Diciendo Esperaré aquí Al mensajero De la familia real Vale Pues el mensajero De la familia real Ha llegado Claro, aquí no podemos Pasar ¿Cómo hacemos? Pues el tema De la musiquita De la familia real Pues así somos Vale Perfecto A ver, Navi Te voy a dar solamente Una oportunidad ¿Qué me dices? ¿Qué diría Saria Si le contamos Que vamos a salvar Hyrule? Hombre Podemos ir a hablar Con ella Al bosque Kokiri Saria es la que Tenía el pelo verde La primera muchacha Que vino a hablarnos Cuando empezamos La aventura ¿Os acordáis de ella? Saria Muy buena por cierto Muy guapa A ver, vamos a hablar Con este desgraciado Y aquí tenemos el fuego Vale, con varitas de Q Podemos sacar el fuego Afuera A ver ¿Te importa que rompamos esto? Mira, más varitas de Q Esto también nos dan Una pequeña pista Sobre lo que hay que hacer ahora Poño, pero tú no seas tonto Link Gracias A ver Esta, aquí tenemos A la gran hermano ¿Qué tal? ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Cuando escuché la canción De la familia real Creí que había llegado Su mensajero Pero Tú eres solo un niño Un niñito ¿Ha perdido Danuria El gran jefe De los Gorons Tanta clase Como para ser tratado así Por su hermano leal? ¿El rey? ¿Hermano leal? Hombre Hermano carnal No creo que sea Que eres muy feo Ahora Estoy realmente furioso Aléjate de mi vista Preguntas ¿Por qué estoy De tan mal humor ahora? Unas antiguas criaturas Han infestado la caverna Dodongo Hemos tenido La peor cosecha De flores bomba La gente muere de hambre Por la falta de rocas Pero Este es problema Goron No necesitamos ayuda De extranjeros A ver Tú no serás tonto Por un casual ¿Verdad? Vale Parece que está de muy mala hostia Aquí el desgraciado Lo que vamos a hacer No, no, no No quiero hablar Gracias Lo que vamos a hacer Es alegrarle Alegrarle un poquito El día Lo que pasa es que ahora Creo que no podemos hacerlo ¿Verdad? Míralo Míralo No Bueno Eso no es exactamente Lo que buscaba Quería escuchar Una melodía Algo De fuera de las montañas Algo verde Natural Vale Ahí tenemos la pista Esta es la clase de música Que quiero escuchar Vale Pues Tiene pinta De que nos volvemos Al bosque kokiri Vale Vamos a volver al bosque kokiri Pero Antes vamos a ascender Un par de hoguericas Por aquí A ver Eso Lo ponemos aquí Sacamos la varita Y encendemos hogueras Aquí como locos Ahí ya tenemos ¡Wow! ¡Está muy loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¿Dónde tenemos aquí una? ¡Perfecto! Eso me va a romper la... El palito Pero bueno Me da igual ¡Perfecto! ¡Me la voy a ver cómo gira! ¡Me la voy a ver cómo gira! ¡Me la voy a ver cómo gira! Aquí tenemos un minijuego ¡Quieta, quieta, quieta! Perfecto ¿La hemos guardado? Sí, la hemos guardado ¡Miro, miro, miro! Este es un minijuego ¿Cómo se juega esto? Mira, vamos a subir arriba Vamos a verlo Lo que pasa es que ahora No podemos jugar Pero bueno También es por aquí arriba Aquí Creo que era por aquí, ¿verdad? Ah, bueno Vamos a subir también ese fuego Venga, vamos a subir el fuego ahora mismo ¡Epa, ahí lo tenemos! ¡Uh! ¡Jejeje! Mira para arriba Hola, ¿qué tal? Este además nos ha pedido fuego ¡Eh! ¡Enciende, enciende! ¡No! ¡Se me ha quemado, tío! ¡Pertudo es tonto! Ahí lo tenemos ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Corre! ¡Pap, pap, 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 pap! Y encima tiene el fuego ¡Ah, mira! ¡Ahora corre, loto! ¡Bien! Vale Hemos encendido estos fuegos Que esto nos sirve para Pues, pobre, pobre A ver A ver, tú nos dices algo ahora ¡Oipo! ¡Levanta, levanta! ¿Cómo estuvo el gran hermano? Por cierto ¿Conoces la música Viniendo del fondo De ese túnel? A todos nos gusta Esa música Vale Ahí está la música Esta es la canción Que tenemos que aprender Que, por cierto Es de las que más me gustan Es mogollón de animada Me encanta esta canción El problema es que Claro Tenemos que utilizar Flores bomba Y, por cierto El minijuego Lo que se iba comentando Es que tenemos que coger Una flor bomba Venir por aquí Y por aquí Lanzarla E intentar encestar Tenemos que encestar Flores bomba Aquí dentro Y nos dan premios Y creo que podemos coger Una pieza de corazón Incluso aquí tenemos Otra flor bomba Por si acaso Vale Aquí tenemos también El desgraciado Este que no para De rodar Que con una flor Mira, ahí está Con una flor bomba Podríamos pararlo Y si lo paramos Creo que nos da Un regalo Hola, ¿qué tal? Si lo paramos Nos dan un regalo Aquí también, por cierto Hay Para romper cosas Vale Pues oye Nos vamos a ir ya Al bosque Kokiri También hablaremos Con Saria A ver ¿Qué tal está? Perfecto Madre mía Rupias que había aquí Desgraciado Y no podemos coger más Si Podríamos haber conseguido Una Una escultura dorada Para hacerle esas 10 Y así poder conseguir La bolsa De rupias De 200 Que nos vendría genial Pero no tenemos Esas 10 esculturas Así que no podemos Conseguirla ¿Y aquí qué teníamos? Que no me acuerdo Ah, vale Esto es para más Adelante Bien Oh, vale Esto es para más adelante Ahí la va Pues nada, nos vamos Nos piramos de excursión Al bosque Kokiri Creo que haremos Eh, un parón O sea, un parón Haré un corte Y nos veremos directamente En el bosque Kokiri Ahí que nada Salimos de aquí Se hace 10 Vale, perfecto Bueno, nada Voy a hacer eso Voy a hacer un corte Y nos vemos ahora Así que hasta ahora Esperad Un segundo Ese gallo bueno Y por qué no vamos arriba De la montaña Y vemos Visitamos al gran hada ¿Os apetece? Vamos al hada, tío Sí, sí Vamos al hada Bueno, espérate Ah, no podemos pasar Que no podemos romper eso Nos vamos al bosque Venga, sí Nos vamos al bosque Venga, pues Hacemos un corte Y nos vemos Hasta ahora Bosque Kokiri Sí, hemos vuelto Hemos regresado Hola, ¿qué tal? Bueno Acabo de Es que antes de empezar A grabar el vídeo He salido aquí No hace gracia Pensaba que iba a salir En la aldea Kokiri Pero no, he salido aquí Desgraciado Vale, hemos vuelto Y ahora es de noche Porque de noche En el bosque Kokiri Hay dos Esculturas doradas Y una de ellas Está aquí Está detrás de esta casa Lo que pasa es que aquí Me apunté como que Es de día Pero bueno Yo diría que no Es de día Es de noche La estoy escuchando ya de aquí ¿Dónde está desgraciado? La estoy escuchando A ver, ¿dónde estás? Bonita mía Que además contigo Haríamos las 10 esculturas Y ya podríamos conseguir La bolsa de 200 rupias Que no está nada mal Aquí está, mira Eh Mi vida Dale Puto Link Dale, coño Toma Ya está Toma por culo A ver ¿Quieres coger eso? Eso es Destruiste una escultura dorada Obtienes un token Que lo prueba De efecto Muerta para siempre Vale, pues tenemos ya 10 Y luego hay otra Espera, voy a apuntarla Porque ya sé cómo soy Casa de los hermanos Tal cual Y planta bicho Vale, por fin vamos a utilizar el bicho Y vamos a ver una cosa Que es bastante curiosa Ahí estamos Eh Creo que era aquí Donde la tienda Detrás de la tienda Puede ser No recuerdo bien Era por aquí ¿Dónde estaba esta cosa? A ver Aquí está Estos agujeros del suelo Maravillosos agujeros del suelo Eh Sirven Para plantar unas judías mágicas Y luego con el tiempo Crece una planta voladora Que te permite subir a sitios En este caso Pues creo que subiría ahí arriba Eh Que hay secretos Lo que pasa Que antes de utilizar esto Hay que utilizar En algunas Algunos sitios Donde si metes un bicho Esto es un secreto A ver Este mismo Por ejemplo Si mete aquí un bichín Eso es Ha sonado la musiquilla Mete, mete, mete Ahí está entrando Y encima Podemos recuperar el bicho Eh no Bueno Se ha ido Ahí está Sacamos la La escultura Ahí está Perfecto La tenemos Y tenemos todas Las esculturas del bosque Kokiri Son los dos Perfecto Tenemos un token Que lo demuestra Me parece genial Hemos perdido el bicho A ver Se puede recuperar He tardado en cogerlo Porque Si Tiras el bicho Y veis que le cuesta un ratito ¿No? Entrar ahí Hola que tal Devuélveme A ver ¿Podría haber algún Algún bicho por aquí Por favor? No Quiero un bicho Aquí, aquí Detrás de esta piedra Pues no Eh un corazón Perfecto Eh Estamos aquí A ver Tenemos a Saria por ahí No hemos visto a Saria ¿Verdad? En mi casa Tampoco Interesante Vamos a ir a una zona Que no vimos antes Que es aquí arriba Mira aquí hay un montón de piedras Igual encontramos algún bicho Quiero coger un bicho Pues no 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 Mira estoy básicamente a cogerlo Las semillas Perfecto Podemos tener 30 A ver No hay bichos No hay bichos No hay bichos ¿Me deja esta? No Tienes un resort Una resortera genial Uh Uh ¿Sabes que es lo genial De esta De esta? Puedes apuntar Al mantener Y disparar Sultar a un árbol Genial Si tienes la resortera lista Puedes usar la mira Z Para disparar Mientras te mueves Sí, lo sé, lo sé Lo sé Pues majos Lo sé Ala La resortera se refiere al tirachinas Eh Te iba a decir Ah, mira Igual aquí hay bichos Pues no hay bichos Eh Y vamos a ir al bosque Allá arriba Pero acabo de ver Que ya vamos 44 maravillosos minutos Y yo creo que Sería bueno Interesante Dejarlo por aquí Ha sido un capítulo Un poco curioso La verdad Hemos seguido a la montaña Hemos visitado un poquito El bosque El cementerio Y poco más Hemos conseguido Eso sí El escudo El gran escudo Que es buenísimo Este escudo es el bueno Lo que pasa Que aún somos un poco Pequeños, ¿no? Para usarlo O sea, mira esto Es una Es una puta locura Mira esta mierda Una tortuga Jeja Qué grande Además no nos podemos mover Si nos cubrimos No nos podemos mover Por eso Es un poco grande Aunque está guapísimo El escudo Está genial Vale Pues nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un buen like Recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y una cosa que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!